Hola, mi nombre es Envidia. ¿Cómo te llamas? Genial, tu nombre me agrada. ¿Y qué edad tienes? Estupendo, estás grandecito. Y cuéntame, ¿ya viste la película Intesamente 2? Fantástico, ¿y qué emoción te gustó más? Genial, esa es mi emoción preferida. Oye, estoy súper aburrida, ¿te gustaría jugar conmigo para ver si me animo un poco? Muy bien, vamos a jugar. Vamos a jugar un juego que yo jugaba con las demás emociones, ¿de acuerdo? Estupendo, este juego consiste en que tienes que darle like a este video con el codo de tu brazo, solo tienes 5 segundos para lograrlo, empecemos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¿Pudiste lograrlo? Genial. Bien, ya me tengo que ir. Gracias por compartir conmigo. Adiós. ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina